Bienvenidos a Los Mejores Músicos Ejecutantes, el día de hoy un programa sensacional dedicado al bolero, el bolero que tanta satisfacción le ha dado a toda América Latina y se ha extendido a Europa y ha permeado en todos lados y para eso nos va a hablar un poquito Claudia Sierra que está con nosotros. Pues yo contenta, de verdad, gracias por la invitación para estar este día en este programa, de este género musical tan arraigado también en la cultura mexicana, pareciera ser que el bolero también es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Lo amamos y cuántos romances se han generado con el bolero, Armando. Muchísimos, muchísimos, pero fíjate que hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, yo lo conocí muy pequeño a él, muy chiquito, a él empezó a tocar el piano y empezó a sorprender al mundo y ahora es un joven porque sigue siendo muy joven, pero tiene un talento extraordinario, un conocimiento del bolero impresionante y además como intérprete yo creo que es uno de los mejores ya de México, él es Rodrigo de la Cadena. Que ha tomado y que ha abrazado este género como si fuera el protector del género. Yo creo que sí, figuras como Rodrigo de la Cadena son muy importantes, sobre todo para este género que podría ser que la gente llegara a pensar que está como ya fuera de moda, fuera de tiempo, que ya sus mejores épocas las vivió hace muchísimos años y entonces aparece este personaje, Rodrigo, con su talento, con su juventud y viene a demostrar a México, que el bolero está tatuado en nuestro corazón y vuelve a poner al bolero en la escena musical de los espectáculos. Pero fíjate, eso que decías que puede ser que la gente lo considere a veces pasado de moda, ¿qué sucedió cuando decían esto y lo graba Luis Miguel? Claro. No, graba es el mismo bolero y de repente se va hasta el cielo, el mismo Luis Miguel con esas canciones. Entonces yo creo que es un género muy bonito, es un género que hay que defender, es patrimonio y aprovechando que estamos festejando el séptimo festival mundial del bolero que hace Rodrigo de la Cadena en este recinto maravilloso que es el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Aprovechamos para mandarle un saludo a don Ángel Ancona, quien es director del sistema de Teatros, porque son teatros hermosos de la Ciudad de México. Te parece que comenzamos para ver esta séptima edición del Festival Mundial del Bolero. Me encanta, vamos. Comenzamos. Venga. Salen a andar. Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus hojas, de aquellos tus sabores. Mi cadenas y lágrimas me ataron, paso y quiero la calva y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. ¡Vamos allá! Que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz, que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz, tan solo no quiero paz, solo tu corazón, si recuerdas y amor, una lágrima llévame, por última vez, en el silencio, tiras una plegaria, y por Dios, olvídame después. Y aquí sí que habría Rodrigo de la Cadena, ¡Arriba en América! ¡Venga a ver! ¿Se puede más bonito, mi perro? ¡Arriba en América! Hay ausencias que triunfan, y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz, que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tu corazón, corazón, si recuerdas y amor, mi amor, mi amor, una lágrima llévame, por última vez, en el silencio, tiras una plegaria, y por Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizá No espere Doloroso Tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto ¿Dónde debemos separarnos? No me preguntes más No espalda de cariño No me preguntes más No me preguntes más Es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo Te digo Adiós Muchas gracias Trío Semejantes Muchas gracias Los mejores músicos Séptimo Festival Mundial del Bolero Instituto para la Preservación y el Fomento del Bolero en México Su director Rodrigo de la Cadena Por supuesto La doctora Graciela Mota Botello Y todas y todos quienes Sostenemos el Bolero en México Otorgan el presente Premio Mundial Del Bolero Al maestro Gabriel Vargas Por su meritoria aportación Constante En favor de la preservación Y el fomento del Bolero en el mundo A través de una sólida Y enriquecida trayectoria profesional Que hoy es legado incuestionable De la historia del romanticismo Ciudad de México Agosto 2022 Felicidades maestro Gracias Gabriel Vargas Recibe el premio Mundial del Bolero Aplauso fuerte para los panchos Que canten Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre estará Y al dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Ay amor ya no me quieras Tanto Ay amor no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor olvídate de mí Me da pena que sigas sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ustedes 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 Tantin La, 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 la. Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en tu mirar, una nueva luz en sueños. Que me hace comprender la nostalgia de tu amor, en las cuales se arrepenten, viven los dos. En el cielo tan azul, vuelas a cualquier mañana, pájaro multicolor, llevando una tristeza extraña. En el cielo tan azul, setado se enfrenta, la, 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 la. Ve a nuestro hogar, viven los dos. Un milagro brillante tu mirar, trayendo luz a vivir. Siempre entonces que para extrañar, el sol en el mundo entero en nuestro amor. ¡Eh, eh, eh! Nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar Una nueva luz del sueño Que me hace comprender La rosa aquí tibia de tu amor Es lo que aprende Viven los dos En el cielo tan azul Vuelas a cualquier mañana Pájaro multicolor Llevando una tristeza a extrañar El amor se contende La rosa aquí tibia de tu amor Es lo que aprende Viven los dos Hormiga agro brillada en el combinar Trajiendo luz a mi vivir Siento entonces que van a extallar El sol, el mundo entero en nuestro amor 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 Quiero olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi pie La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Y hoy quiero borrarla de mi ser Y dice Perdón de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi pie La última noche que pasé contigo ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición A ver las palmas, las palmas dice Ahora, ¡ah! La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi pie Hoy quiero olvidarla por mi pie Hoy quiero olvidarla por mi pie ¡Ándale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Los mejores músicos ¡Gracias! 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 Afriede César Tienes de una sólida y enriquecida Action Trayectoria profesional Que hoy es legado incuestionable De la historia del Romanticismo En la Ciuda de México El día de hoy 22 abasto del año 2022 ¡Gracias! Muy bien. Donde se guarda el tesoro más querido, y puedo verlo a la hora que yo quieras. Aunque tu amor para mí ya esté perdido, no es que te amague, solamente te lo advierto. Y aunque no quieras yo te de seguir mirando. Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto. Y tu retrato me lo está justificando. Yo te deber, y te deber, y te deber, aunque te escondas y te apartes de mi vista. Y si yo pierdo mi cartera sin querer. De nueva cuenta te mando un replantista. Allá. 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 Te extraño, vida mía. 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 En el jardín de los cerezos Portaste niña aquella flor La perfumaste con tus besos Y tu canto Pero te fuiste de mi vera Y ya no sé si volverás Flor de cerezo en primavera ¿En dónde estás? Aquella tarde provee de las cerezas también En la quietud del jardín de los cerezos sin flor Y prometiste volver a mi florido vergel Cerezo rosas sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso En el jardín de los cerezos en plena flor No, no, no podré olvidarte Ni dejar de amarte siempre niña No, no Ve que tu partida es herida que jamás podré curar Gracias Aquella tarde provee de las cerezas también En la quietud del jardín de los cerezos sin flor En la quietud del jardín de los cerezos sin flor No, 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 no No, no, no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña No, no Ve que tu partida es herida que jamás podré curar No, 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 no Te seguiré con ese amor profundo Te seguiré con ese amor profundo Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese faro de luz Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor Y en un sueño viviremos los dos Los dos Te seguiré Hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás mi amor Y tú serás ese faro de luz Luna de miel para los dos Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor Y en un sueño Y en un sueño viviremos los dos Los dos Los mejores músicos Los mejores músicos En tu sonrisa y inquietud y palpitar De colondrina Que se desliza en el poema de un cantar Que no termina Que no termina En tu belleza y suspiros que al llegar Han sido llamar Han sido llamar Como un atardecer Primaveral Es la cadencia de tu voz Como rumor De albondera Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Por ser incomparable Porque vino una vez A despertarme En un divino amanecer Inolvidable Es la cadencia de tu voz Como rumor De albondera Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Por ser incomparable Porque vino una vez A despertarme En un divino amanecer Crearse inolvidable ¿Qué te parece este primer programa de la serie de tres del séptimo Festival del Bolero, Claudia? Pues lleno de artistas, de artistas de esos que nos recuerdan los mejores momentos que ha tenido este gran género, el bolero. Gente joven. Oye, Claudia, te voy a hacer una pregunta. A lo mejor te voy a poner un poco incómoda en el sentido de que ¿cuál es el bolero que más te gusta? Fíjate que a mí me gustan muchos boleros. Hay boleros mexicanos que me encantan. Pero que digas el más, el más, el más. El que más me gusta es de este extraordinario que es de mis consentidos, Álvaro Carrillo, que algunos le llaman San Álvaro Carrillo. Y la canción que me encanta es Un poco más. A ver, ¿cómo va? Para que se acuerden la gente. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más que tengo aroma de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Qué barro, qué bonita canción. Qué buenas canciones. Pues yo creo que es una obligación de nosotros cuidar al bolero, promoverlo, quererlo, difundirlo. Sí. Y seguir componiendo, ¿por qué no? A los jóvenes compositores que le entren al bolero. Claro, 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 por favor, necesitamos compositores nuevos, sangre nueva, intérpretes, necesitamos música bonita, porque algo está pasando. No nomás estar cantándole a los grandes compositores mexicanos, sino hay que crear la nueva ola de compositores. Pero sí creo que la sociedad de autores y compositores está poniendo un granito de arena muy importante con la Escuela de Compositores. Con el taller de composición. El taller ese. Que está dando unos frutos extraordinarios. Así es. Y bueno, ya queremos esa cosecha de compositores y de temas que yo estoy segura que... Por eso te decía hace rato que habrá muchas más ediciones, porque el amor, el desamor, el romanticismo todavía, todavía no pasa. No pasa, no pasa. Así que pues, vámonos, Claudia, nos vemos la semana que entra con la segunda emisión, el segundo capítulo de este gran festival, séptimo festival del bolero, séptimo festival mundial del bolero. Gracias, Claudia. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 Cierre la luz y yo soy noche eterna Cierre la cubre y yo soy un abismo Locura mía el pretender que fueras mía Locura mía el pretender que tu llegaras a quererme Vivir pensando que algún día puedas darme Todo ese amor que yo en mis sueños he vivido Locura mía creer que tu podrías cambiar mi cruel destino Si ya son tantos los fracasos que he vivido Que ya debiera acostumbrarme a mi amargura Cierre la luz y yo soy noche eterna Cierre la cubre y yo soy un abismo Locura mía el pretender que fueras mía Cierre la luz y yo soy noche eterna Cierre la cubre y yo soy un abismo Locura mía el pretender que fueras mía Mía Muchísimas gracias por sus aplausos Los mejores músicos Mía 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 Gracias por ver el video.